Buenas noches amigos de canal 5 Nuestra Esquipulas y Cable Fácil Soy Saulo Vidal Director del Coro Cristo Crucificado De la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas Y nos encontramos aquí con el reverendo Padre Serafín Padilla Es un gusto padre Estar con usted esta noche El motivo de esta plática es Yo quisiera, siempre he tenido la curiosidad De preguntarle Que siente usted como sacerdote De celebrar la misa Y pues que Que el coro esté bien afinado Que si se entiende que hay un aprendizaje De los cantores Que si hay un esfuerzo por hacer bien La música litúrgica Entonces ahora que Cable Fácil nos da la oportunidad Yo quisiera preguntarle Que es estar Pues al mando, celebrando la misa Y tener pues al coro amenizando Un saludo para el canal Cable Fácil Un abrazo para todos Y también quienes me van a escuchar Lo van a escuchar pues Hace algún, no sé Algunos meses Celebré misa De dos y media Un domingo Y ese día no tenía lectores No tenía acólitos No había quien cantara Quien tocara No tenía absolutamente nada Y dije que como no era la misa de once Pues Nadie llegaba Pero si hubiese sido misa de once Todo el mundo estaría pendiente De leer De cantar Porque salen por la televisión Y mucha gente los ve Entonces yo creo que El estar en una eucaristía Ya sea como Yo que presido El coro Es un servicio Es un servicio que se da A Dios Y también a A tanta gente Que asiste A las eucaristías Y al templo Entonces Dije eso La verdad que La música Desde la antigüedad Pues Se ha ejecutado Usted sabe historia ¿Verdad? Yo no sé mucho de eso Pero usted estudió Es su campo Pero usted sabe más que yo de eso En teología no me llega Pero en otras cosas Si me gusta en música Yo le voy a enseñar Pero La música de por sí Es linda ¿No? Sea cual sea Es linda Ahora mismo Pues hablamos de unas músicas Que no dicen nada ¿Verdad? Pero Realmente Me encanta Que siempre Hay alguien Ejecutando ahí En la misa Participando Tocando ¿No? Y Hay coros Que realmente Es una maravilla Es un gusto Un placer Escuchar A los coros Y especialmente Pues el coro Que usted Tiene La verdad que Cuando están ahí Pues siento Una sensación Muy linda Siento que me voy Al cielo De una vez Con ellos Y con ellas Y es una cosa Bien linda Entonces La verdad que Que me complazco Escuchándolos Y me siento Muy feliz Cuando ustedes Están ahí Participando Como coro De la Santa Eucaristía Bien Gracias padre Pues La verdad que Cuando usted ha celebrado Y nosotros hemos estado Cantando Sentimos ese apoyo Se lo quiero agradecer Aquí públicamente Gracias por ese apoyo Que nos da Pues al final A veces el padre Ha hecho Que ha pedido Un aplauso Para el coro Pero en realidad Honor y gloria A Dios Pero Pero si Eso ha animado Mucho A todos los cantantes Y a todos los que dan su tiempo Porque dan su tiempo Verdaderamente Todos los jueves A las siete de la noche Estamos pues ya reunidos Para Para ensayar Y para estudiar Lo que es La música litúrgica Otra de las cosas Padre Fíjese de que Siempre en sus humilías Usted cuenta Alguna anécdota De su vida De su vida Cuando usted se ordenó Y siempre habla De su anillo Habla de De las manos consagradas Algún mensaje Que quiera Darle a A todos los televidentes Del canal 5 Y de nuestras Kipulas y Cable Fácil Que le quiera Decir algo A toda esa gente Que nos ve Pues yo he oído Muchas historias Suyas en las humilías Pero Hay gente que a veces No tiene la oportunidad Quisiera que nos contara Una de esas Que lo tiene marcado A usted En su vida religiosa Si Pues cuando yo Me ordené sacerdote Hace muchos años Yo recuerdo Lo que dije Tal vez no todo Pero recuerdo Algunas frases Por ejemplo Dije que Le prometía Al pueblo A los peregrinos Y a mí mismo Y a Dios Que Que mi sacerdote No se me iba a subir A la cabeza Y que iba a ser Un sacerdote Siempre Sencillo Y De atender A la gente Que me busca Y hacerlo con amor ¿Verdad? Porque A veces Mantendemos Y Con una grura Ahí Y con una cara Que Que deja mucho Que desear ¿Verdad? Entonces Siempre le pido Al Señor Cada mañana Que me levanto Que me dé paciencia Me dé Sabiduría Y Esa capacidad De De atender A la gente Independientemente De qué clase De De gente Ven Entonces yo Para mí Fue bien importante Eso ¿Verdad? Haber prometido Eso Y lo otro Como sacerdote Pues yo nunca He tratado mal A un niño Yo recuerdo Cuando hice Mi primera comunión Allá en el Sazal Yo estudié En el Sazal Solo estudié Cuatro años Porque me regalaron Dos Dos años No sé Si por cuello O por queda Pero me regalaron Dos años Entonces me tocó Viajar solo cuatro años De Zapotala Al Sazal Y por eso Con tu mamá Pues Ella es un poquito Adelante de mí Pero somos compañeros En la escuela Y por eso Mucha gente cree Que somos familias Pero realmente Pues no tenemos El apellido en común El Arita Tal vez un poquito Por allá Por ahí Por ahí Dijimos ¿Verdad? Entonces Yo pues Eso ¿Verdad? Y hace poco Pues murió mi mamá Hoy pues Hace un mes Incluso ustedes Pues y muchas gracias Porque el coro Estuvo allá En los nueve días Participando conmigo Y yo En la misa De cuerpo presente Dije Que mi mamá Me dijo Ahí está su herencia Y yo le dije Que no quería nada Que la mejor herencia Es que Que me haya educado En la fe Que sea mi mamá Biológica Y que me ha dado Dado esa capacidad Perdón Capacidad de amar Y de amar Hasta las últimas Consecuencias Decía que Cuando hice la primera Comunión en el Sastral Yo le toqué las manos A la verdad Gregorio Que en paz descanse Una vez No sé si lo dije En broma Verdad Pero En la humililla Exageré Que ni licuando A todos los sacerdotes De la basílica Podríamos hacer Un abad Gregorio Verdad Era un hombre Tan humano Tan servicial Recuerdo que Cuando desayunábamos juntos Todo el mundo Le hacíamos rueda Porque era Era menos Platicábamos De cualquier tema Entonces yo hice La primera comunión Con él en el Sastral Y le toqué las manos Y cuando yo le toqué Las manos Sentí que a Dios Se les estaba tocando Una sensación Tan linda Entonces Cuando yo Pues viene un niño A mí Lo brazo No soy tan así Con los niños Ni con las niñas Pero Yo amo a los niños Los quiero Y realmente Yo nunca he tratado mal A un niño Un día tenía 25 bautismos Ahí en la basílica Y cuando estaba Bautizando a los niños Todos empezaron a llorar Era un concierto De llantos Parecido Habían alaridos Habían gritos Para todo gusto Los llantos La verdad Y en la primera persona Que yo pienso Es en la mamá Increíble La paciencia Que ustedes Las mamás Tienen con sus hijos Cómo los contemplan Cómo los arrullan Y es una Lindura Entonces Pues tengo tantas Anécdotas Cuántas vivencias En mi vida Pero El regalo más grande Yo le decía A mi mamá Es sacerdote Y hace algún tiempo Una señora Me dijo ¿Y cuánto llevan A la basílica Padre? 40 años Hay que tener Mucho dinero Y hay poder Y terrenos Hay que tener Muchas cuentas Bancarias Le dije Yo soy millonario Pero para su información Yo no tengo Absolutamente nada Solamente Mis anillos Sacerdocio Porque no necesito Nada Yo no quiero nada Simplemente Le dije a mi mamá Cedilla Que yo Iba a seguir Amando a los pobres También a toda la gente Porque yo tengo amigos De todo nivel Pero De preferencia A los pobres No sé si tiene Alguna otra pregunta Bueno pues Gracias Padre Serafín Por esa Por esa vivencia Sabemos Sabemos lo de su mamá Pues sabemos De que Doña Vita Pues ya descansa En los brazos del Señor Y está allá en el cielo Y pues nosotros Tratamos con nuestra música El coro Cristo Crucificado Tratamos de Traer ese cielo Como dice Venga tu reino Pues en el área De la música Y creo que Hemos logrado Un poquito de eso Gracias a cada uno De los miembros Del coro Hemos logrado Pues traer un poquito Un pedacito de cielo Aquí a la basílica Así que Gracias Padre Que Dios me lo bendiga Es un placer Siempre platicar con usted Y ojalá Sabemos que el tiempo En televisión Es caro Y es corto Pero ojalá Después podemos dedicar Un programa Con los amigos De Canal 5 Para esas Todas esas vivencias Dios me lo bendiga Y muchas gracias Por el apoyo al coro Muchas gracias Profesor Saulo Muchas gracias a ustedes Y la verdad que Me siento muy contento No soy Muy ameno Para dar Para dar Entrevistas No me gusta Estos días Me entrevistaban De Univision Porque Conocí a la que Trabajo ahí Porque me trajo Su mamá Que estaba enferma La atendí Y no sabía Que trabajaba En Univision Y el 14 vino Le di una entrevista Entonces me vieron A nivel mundial Pero no es mi Mi campo Que me estén viendo Porque la verdad que no A veces Uno tiene que hacer Las cosas En silencio Y valen mucho Así que muchas gracias A Canal 5 Por esta Cable Cable Fácil Fácil No tan fácil Pero ahí estamos Muchas gracias a ustedes Y que Dios los bendiga Y ahí estamos a la orden Y ahí estamos a la orden